Estudiantes de las dos sedes de la Universidad Privada, Alejandro de Humboldt, protestaron en Caracas para rechazar la entrega de sus datos personales al poder electoral por parte de Manuel Zulbarán, rector de la Casa de Estudios. El estudiante Kevin Noriega se refirió a la información suministrada. El día de ayer se nos fue suministrada la información de que el rector de nuestra universidad le entregó la data al CNE cuando este no es un órgano competente al cual le interese la data estudiantil de las universidades. Los alumnos de ambas sedes ubicadas en el este y el centro de Caracas cerraron las calles ubicadas frente a las casas de estudio y los cuerpos de seguridad reprimieron una de las manifestaciones que tuvo lugar en el municipio Libertador. El alumno, que es director de Asuntos Políticos del Centro de Estudiantes de esta universidad, dijo que el rector informó a la comunidad de la institución que entregó estos datos al ente estatal por la presión que recibió de parte del organismo electoral. Llevamos 76 días de protesta. El propósito primordial que el estudiantado piensa es que esta data fue entregada en apoyo a la constituyente, cosa que ningún estudiante de la Universidad Alejandro de Humboldt apoya a la constituyente que quiere lanzar el presidente Nicolás Maduro. El Centro de Estudiantes de la Universidad Alejandro de Humboldt difundió en su cuenta de Twitter un comunicado atribuido al rector Sulbarán. En el escrito señaló que responsabiliza al Ministerio de Educación, al CNE y al Gobierno Nacional ante cualquier uso que se dé a esa información distinto al estrictamente administrativo y académico que pretenda vincularlo al proceso constituyente.